Pureza de Jonathan Franzen, editado en castellano por Salamandra y en catalán, Pureza, para Editorial Ampúrias. Es un libro, como todos los de Jonathan Franzen, muy largo, muy trabajado, muy interesante, muy minucioso. Cuenta una historia, cuenta varias historias que se entrecruzan, pero sobre todo me ha gustado, porque siempre me gusta Franzen, pero me ha gustado también por la comparación que establece entre los regímenes totalitarios y el control que está estableciendo actualmente la sociedad a través de las redes.